Hace 10 años tuvimos una idea. Reinimos los científicos que estudian el carbono y juntos hacemos un seguimiento de las emisiones y cómo se distribuyen en el medio ambiente. Miramos en la atmósfera, en los océanos, en los bosques y en las sociedades humanas. Y aquí presentamos el balance de carbono del planeta para el 2015. ¡Gracias!